Tantas voces amigas, tantos enfambres con almas podridas Tantas colmenas que llenan con mi miel, tantos amigos que forran mi piel Se puede ver el interés que luego me deseen Y yo sé quién me usa y quién me quiere bien Ya lo sabéis, pocas voces me guían, pocos hermanos por los que dar la vida Buenos amigos con los que amanecer y tantas cosas por agradecer Se puede ver el interés, amor a cien por cien Si yo sé quién me usa y quién me quiere bien No, no tiene la misma sangre que yo, ni me importa Hasta que acabe y pensarlo me reconforta Escribo en paz contigo y con ustedes Es día para dar gracia a la sinceridad De diez años ya, vomitando palabras Mi segundo hermano, grande suerte para siempre Aprende ningún cerdo, come mierda, suerte la fe que te envuelve Apréndete la risa, el odio, la impotencia La suerte desliza cartas negras, enseñan con urgencia A las malas del dolor y su antesala Gente como tú cerca me calma Ofrezco mi garganta en cada bolo Lo que siento arriba es otra historia No puedo sentirme solo, cuatro hermanos sintiendo la euforia Sin miedo al compromiso, si es contigo cerca La música es una escucha hermano, no le des más vuelta Así libero más de mi al papel, cuenta conmigo siempre y vivo Con el orgullo de sentirme agradecido No, no tiene la misma sangre que yo Pero mi hermano, él me ayudó y me dio las manos Siempre me apoyó cuando malos necesitaba Él ahí estaba, sin pedirme a cambio Yo mato por el legendario Él conoce bien mis inquietudes, mis defectos, mis virtudes Juntos llegamos al final del túnel Tuve una corazonada y pude bajar de esa nube Que no me dejaba ver con claridad la realidad Y lo estuve preparando, mientras que dure hermano seguiremos luchando Empuñando un chure desde lo que sé cuándo Todos los guardo, besos, recuerdos, son mi tesoro Y no hay oro que pueda comprarlo Hermano yo te respaldo Y a la lesija, al Ponce y al Pablo Nadie va a decir nada malo vuestro a la del largo Danos y algo que nos une y nunca se romperá Inmunes somos los nuestros si es de verdad Eres el mejor nota que conoció En serio tío, yo confío en ti Como en la madre que me ha parido Tú has creído en mí, justo hemos sufrido Siempre hemos vencido Hemos crecido en el caos y nos ha servido Hemos aprendido lo suyo, nos perfeccionamos Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío No lo dudo hermano Triunfamos a donde vayamos Aunque luego tengamos esa manta negra Que no nos deja, pero aquí estamos Y no podrán pararnos Si caemos volvemos a levantarnos Porque tenemos fuerza pa' intentarlo otra vez Y las veces que hagan falta yo sé Que después de tanta mala suerte Vienen días grandes Por mi sangre, por mis venas, fluye el rap Vale la pena vivir eso y a lo tuyo es más Deja que yo destruya el mar Cuando te deshacerques y te vas Estás conmigo aunque no pueda verte Después de tanto hermano Sabes como pienso y vivo El que es lo que defiendo Y sigo conservando a estos amigos Sigo rapeando con la misma ilusión Y la fuerza de hace diez años Por la noche en el tri Ya te digo Recuerdo las noches del río El ponce y yo corriendo al bus El último a la una Siempre el mismo lío Primeros bolos No pagas ni gasolina No está mal perder dinero Pa' enseñaros luego disciplina Pa' lo que sea Soy parte de mí y de mi historia Ya conocí el fracaso El odio y la victoria Largo hermano Sabes que nos queda tanto por delante Tanta carretera y tanto hotel La fe del que vuelva a creer Flipante No me abrace Solo me conocen cuatro Dedico esta frase desde el alma A mis hermanos Largo No puedo responder nunca Lo que me aporta Sé que siento lo que siento Y es el miedo a perder A gente como tú cerca Esta mierda es para siempre Y con el largo al lado Arriba es suficiente Va a sentirme fuerte Tantas voces amigas Tantos enjambres Con almas podridas Tantas condenas Que llenar con mi miel Tantos abrigos Que borra mi piel Se puede ver El interés Y luego mi bebé Yo sé quién Me usa Y quién me quiere bien Ya lo sabéis Pocas voces me guían Pocos hermanos Por los que dar la vida Buenos amigos Con los que amanecer Y tantas cosas Por agradecer Se puede ver Desinterés Amor a quien por ti Yo sé quién Me gusta Y quién me quiere bien Amor a quien por ti 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 Amor a quien por ti